Muy buenos días amigos, esta mañana he ido al mercado, sabéis que me encanta ir a ver las cosas de temporada, a ver las cosas frescas y mirad que joyas que me he encontrado, me he encontrado un montón de chiles, de guindillas, chiles habaneros, cuidado con estos, pimiento morrón, este bastante más común, por lo menos aquí en Europa, ¿vale? Y he dicho, ¿por qué no hacemos una salsa picante totalmente personalizable? Donde nosotros vamos a decidir el grado de picor, el grado de dulzor, yo te voy a explicar cómo se hace, que es muy sencillo y vas a preparar tu propia salsa picante natural, sin conservantes, sin ningún tipo de guarrada y que va a estar riquísimo, te lo voy a contar paso a paso, pero lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos interesantes que subimos todas las semanas. Porque picantes hay muchos, ¿verdad que sí? Picantes secos, picantes líquidos, ¿vale? Mirad, estos son guindillas como estas, solo que estas están secas, son guindillas de cayena, ¿verdad que sí? Cuando estas guindillas se ahuman y se muelen, tenemos pimentón, pimentón ahumado o sin ahumar, si las guindillas no se han ahumado, ¿verdad? Y se utiliza para muchas cosas, los pimientos, los chiles, para hacer mole, mirad, mole poblano. Este me lo trae una amiga cada vez que va a México, me encanta, o para hacer tajín, que es una mezcla de chiles molidos también. Pero el picante también puede ser líquido y el más famoso quizá sea este, el tabasco, ¿verdad? Este es un picante universal, que se utiliza en la salsa rosa, que se utiliza en un montón de elaboraciones indispensables, el tabasco. Y también, uno que se ha popularizado mucho, la salsa siracha es una salsa de origen asiático y que acompaña, como dice la palabra, muchos platos y es indispensable en la cocina asiática tailandesa. Y yendo un poquito más allá, tenemos el sweet chili, que este está muy de moda ahora, ¿vale? Han cogido una salsa picante, le han añadido cantidad de elementos, entre ellos dulce, ¿vale? Y es una salsa muy golosona, que la puedes encontrar en un montón de establecimientos, sobre todo de cocina rápida. Y ahora vamos a ver cómo preparar nuestra propia salsa picante. Y alguno estará diciendo, bueno, y el Guille, si va a hablar de picante, ¿qué está haciendo con estas calabazas encima de la mesa? Pues porque viene Halloween y este domingo vamos a hacer un vídeo chulísimo con recetas y alguna sorpresa con calabaza. No te lo pierdas. Es importante decir, cuando preparas tu salsa picante, que tú decides el grado de picor. Así que la base de mi salsa va a ser el pimiento morrón, que es un pimiento que tiene un cierto grado de dulzor. ¿Qué vamos a conseguir de esta forma? No vamos a evitar tener que añadir demasiada azúcar, que por cierto, ya te digo que es necesaria para matar un poco la acidez de los pimientos y como conservante. Los abrimos así, les quitamos el tallo, las semillas, vamos a trocear ya en el vaso de la batidora o robot. Yo voy a utilizar mi turmix de mano, que es súper potente, pero que sepa que tengo robots mucho más potentes, ¿eh? Pero ya verás que con esto se puede hacer perfectamente, que nadie ponga excusas. Otra de las cosas buenas que tiene el pimiento morrón, que es este, es que es muy carnoso y tiene mucho contenido en agua. Entonces es necesario para hacer nuestra salsa, porque yo podría hacer una salsa solamente de guindillas y estaría muy picante y todo eso. Pero la guindilla tiene la piel muy fina y no tiene chicha, no tiene jugo. Bueno, pues ahora es cuando voy a poner el picante. Entonces voy a poner algunas guindillas que les voy a quitar el rabito. Ahora las voy a partir por la mitad, así, y voy a quitar las semillas, ¿vale? El picor de los chiles, de los pimientos picantes, siempre está en las semillas. Si tú quitas las semillas, picará, pero mucho menos. Entonces yo a las guindillas le quito las semillas. Aquí tengo ya las semillas quitadas y las vamos a añadir al vaso de la batidora. Y ahora vamos a poner un picante de los más conocidos en todo el mundo por eso, por picoso. Un habanero. Mirad, aquí tengo dos variedades, ¿vale? Tengo este más rojito que pica y tengo este amarillo que pica bastante más. Quien entiende de picante sabe de lo que estoy hablando. Vamos a poner uno, vamos a poner uno. Voy a poner medio de uno. Y medio de otro. Le voy a quitar las semillas, la misma operación, tanto a uno como al otro. El rabito, las semillas. Y lo voy a añadir también al vaso de la batidora. Una cosa súper importante que, bueno, que no he dicho, pero pienso que hay que decirla. Mira, esto o lo haces con guantes o inmediatamente después de tocar los chiles, los pimientos, te vas a enjuagar las manos. Ni se te ocurra tocarte los ojos, la cara piensa que con esto se hace el spray pimienta para este de autodefensa. Se hace con esto. Cuidadito, ¿eh? Mucho cuidado. Yo creo que mi mezcla está bien. De todas formas, ahora la probaré. Y entonces le puedo añadir más picante. Que eso es lo bueno. Vale, ¿qué vamos a añadir? Pues mirad, necesitamos añadir un poco de sal. Y yo voy a utilizar sal gruesa. Pondré, con esta cantidad yo creo que está bien. Y le vamos a poner también una buena cucharada de azúcar moreno o azúcar mascabado, ¿vale? Este es más común y lo podéis utilizar sin ningún problema. Además, ajo. Dientes de ajo sin el brote. Pondré tres dientes de ajo. Todos los ingredientes, como siempre, estarán en el cuadro de la descripción y además te los dejo aquí para que no te quejes. Pues bien, ya está todo en el vaso de la batidora y necesitamos un poquito de agua para procesar la mezcla, para que trabaje la batidora. Echamos una pequeña cantidad y vamos a trabajar con el robot. No tengas prisa y con paciencia tenemos que dejarlo bien molido. Bueno, pues esto ya está listo y bien procesado. Te digo una cosa, si lo procesas con un robot de alta potencia, es posible que te pierda un poquito menos de color que a mí. Pero yo creo que tenemos un tono bastante aceptable, ¿vale? Una cosa importantísima. Lo vamos a poner en un recipiente de cristal. Y ahora te voy a explicar por qué. Los recipientes de hierro o metálicos están prohibidos porque alteran las propiedades de este tipo de salsas picantes. Otra cosa, si lo pones en un bol de plástico también valdría, pero para quitar el color rojo vas a flipar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues mira, le vamos a poner un papel de plástico, un papel film, así lo vamos a filmar, para que no le caiga nada, ¿vale? Y le vamos a hacer unos agujeritos, para que respire, necesitamos que tenga aire, porque vamos a provocar la fermentación. ¿Cuánto tiempo tiene que fermentar? Lo ideal, lo ideal son 3-4 días, pero yo vivo en un sitio muy cálido y aquí tenemos 27 grados de media aproximadamente. Lo voy a dejar dos días. Con dos días para mí va a ser suficiente. Pasadas unas horas, mañana, lo voy a remover, ¿vale? Para acelerar la fermentación. Y dentro de dos días vamos a ver cómo terminamos esta salsa casera, sin conservantes, natural, riquísima. Y vamos a ver, por supuesto, ¿qué te creías? Algunas utilidades donde queda de cine. Nos vemos. Y ahora te voy a contar una idea muy útil y muy decorativa. Has visto que me han sobrado un montón de pimientos, tanto habaneros como guindillas secas. Te voy a contar una cosa que yo he aprendido aquí donde vivo, en Mallorca, en España. Que es que vamos a formar una ristra, un collar, ayudándonos de una aguja y un hilo fuerte, de pimientos, porque lo vamos a secar. Esta técnica de secar pimientos también es muy utilizada en Francia con sus famosos pimientos de espeleto. Muy buenos días otra vez. Y dos días han pasado y mira el resultado. Bueno, yo he estado removiendo cada pocas horas, como te dije, y empiezas a notar que esto fermenta y que se hacen unas burbujitas, ¿vale? No sé si el micrófono lo capta, pero si acercas el oído se oye. Cric, 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 cric. Y esto es que ya ha fermentado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a colar. Lo vamos a pasar por un colador fino. Poquito a poco. Y sacando todo lo que podamos sacar de esta forma. ¿Ves? Con una cuchara o con un cacillo. Apura todo lo que puedas. Vale, así, bien apurado. Y ahora lo vamos a poner al fuego a reducir. Y también le vamos a añadir en este momento el vinagre. Utiliza un vinagre suave. Un vinagre de arroz, un vinagre de manzana. Yo le voy a poner vinagre de manzana y además es bastante aromático. A fuego suave lo vamos removiendo de vez en cuando. Y ahora te diré cuál es el punto exacto hasta dónde lo tienes que reducir. Mientras estoy aquí vigilando mi salsa, ¿has visto cómo me ha quedado mi colgante decorativo de chiles? Mira qué cosa más preciosa. Es muy decorativo. Lo puedes tener en el interior o en el exterior. ¿Cuál es el motivo o la función? Es que tiene que secar, ¿vale? A temperatura exterior pues te secará mucho más rápido y también depende de la humedad de donde estés. ¿Qué estamos buscando? Pues estamos buscando secarlos muy bien para luego utilizarlos para condimentar nuestras comidas y preparaciones. Moliendolos por medio de un molinillo de café o en un molcajete o mortero. Lo guardamos en botecitos de especias, el polvillo y luego lo puedes utilizar, ya te digo, para darle un punch a tus elaboraciones. Solo una recomendación. No lo dejes al alcance de los niños, sobre todo niños pequeños, porque cada vez que toques estos chiles, luego tienes que lavarte muy bien las manos. Pues, ¿te ha gustado la idea? ¿Quieres ir un poquito más allá? Esta pasta que hemos obtenido, no la tires porque la puedes también reutilizar. De hecho, hay una receta tailandesa en la que esta misma pasta se mezcla con pasta de miso rojo fermentado y un poquito más de azúcar. La puedes utilizar también para reforzar tus guisos. La conservas en un bote en la nevera y también la utilizas. ¿Cómo sabemos el punto que te decía antes? Mirad, hay dos formas de saberlo. Uno, porque napa la cuchara, fíjate. ¿Veis? Napa la cuchara y ocurre esto. Y dos, porque brevemente, acércate por favor, brevemente se ve el fondo. Es una décima de segundo cuando haga así, ¿lo ves? Se ve el fondo de la cazuela. Ese es el punto de cocción, de reducción de esta salsa exacto. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo voy a dejar enfriar. Solo queda una cosa, probarla, probarla. Voy a probar un poquitito, así. ¿Lo veis? Con esto será suficiente. A ver, porque ten en cuenta que cada salsa tiene unos matices diferentes y cada chile, y cada pimiento, y cada picante que hemos utilizado. Así que todas son diferentes, y más sin la tuya, la escasera. A ver, un poco a lo seco. A ver, está picante, pero está súper sabrosa. Está riquísima. No es un picante, a ver, ahí tengo que tomar leche, ¿sabes? Es una cosa que te llena la boca, que te da calorcito, está muy rico. Y ahora te voy a contar con qué platos me gusta más a mí tomar esta salsa. Guárdalo en botecitos de cristal, lo mejor. Y los etiquetas correctamente, con la fecha, para tenerlo controlado. Esto te puede durar en la nevera, en frío, durante semanas. ¡Qué maravilla! Queridos amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora quédate. ¡Mira, mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!